Hola, bienvenidos a Vida Actual, yo soy Mónica. Hoy te quiero enseñar una receta de quinoa con verduras, la quinoa que tiene muchísimas propiedades y que ahorita está súper de moda. Entonces mira, lo que vamos a necesitar son zanahorias, cebolla, pimiento, champiñones, calabaza y espinaca. Estos son los pasos a seguir. Pusimos agua a hervir y ponemos la quinoa para que se empiece a hervir con un poquito de cebolla. Como ven aquí están las rodajas de cebolla para que se vaya cocinando. ¡Gracias! Ahora vamos a poner los ingredientes en un poquito de aceite para que se vayan cocinando. Incluí un poquito de cilantro y me falta picar la zanahoria. Bueno, le puse un poquitito de agua para que se vayan haciendo un poquito más suavecitas y ahora vamos a incluir la calabaza. Y antes de incluir el champiñón vamos a hacer quinoa. Ya está listo como podrán ver y ya que también nuestro quinoa está completamente seca vamos a poner la verdurita y vamos a dejar, vamos a mezclar y vamos a dejar que repose unos 5 minutitos para poder hacer hervir. Y así es como se ve nuestra quinoa con verduritas. Entonces espero que la disfrutes igual que yo. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!